Si es bueno vivir, también es bueno soñar, pues soñar marca el camino de grandes logros. Laredcristiana.com presenta Sueños Sin Límites con el pastor Ronald Torres de la Iglesia Centro de Esperanza. Sueños Sin Límites comienza ya. Bienvenido a tu programa Sueños Sin Límites, quien te habla el pastor Ronald Torres, aquí a través de laredcristiana.com. Puedes conseguir nuestra información en laredcristiana.com, conseguirás toda la información y este es Sueños Sin Límites, un programa que se transmite a través de la red cristiana. Y hoy quiero hablarle de un tema bien lindo. Sabe que todos nosotros decidimos cuál es nuestra historia y cómo va a terminar nuestra historia. Yo siempre creo que nuestras vidas son libros, son libretos. Y nuestra historia puede terminar bien o mal dependiendo de quién escribe el libreto. A veces el libreto lo escribimos nosotros y cuando nosotros escribimos el libreto la historia no termina muy bien. Pero cuando es Dios quien escribe tu libreto, el final de tu historia es muy hermoso. Mira lo que dice aquí, quiero que vayamos un momentico a la palabra de Dios. En jueces 16.28 Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que me des una vez más y tome venganza sobre los filisteos por mis dos ojos. Entender que muchas veces determinamos la verdad de una situación solo porque miramos la circunstancia a nuestro alrededor. Pero no necesariamente tiene que ser así. Usted decide el final de su historia. Por eso les quiero decir que el libreto que usted y yo escribamos de nuestra vida a veces no es el mejor libreto. Pero Dios es experto en darle final felices a libretos difíciles. Dios nos creó a usted y a mí con un propósito maravilloso. Desde antes de la fundación del mundo, sus pensamientos respecto de nosotros son los mejores y procuran nuestro bienestar en todo momento. Él tiene trazado un plan para usted y para mí que determina que su perfecta voluntad se cumpla. Las decisiones que tomamos generalmente bajo nuestros criterios y guiados por el emocionalismo, por el sentimentalismo y por nuestros pensamientos, a veces no son los mejores consejeros. Hay personas que emocionalmente creen que están tomando la decisión correcta y a la verdad no es la decisión correcta. Déjeme decirle, nunca tome decisiones ni cuando esté molesto ni cuando esté feliz. Tome decisiones en el mejor momento de su vida para que esas decisiones estén alineadas a lo que Dios tiene en un plan perfecto para usted y para mí. Las decisiones que tomamos, como dije, generalmente están bajo nuestro criterio de emocional. Es hora de hacer un alto en el camino y reorganizar nuestros caminos en consonancia con una perfecta voluntad, que es la voluntad de Dios. Nuestra vida dará un vuelco sorprendente y hoy es un día de tomar conciencia de que de verdad está afectando mi vida. Piense antes de tomar una decisión. Nunca tome decisiones por emociones, nunca tome decisiones por pensamientos, nunca tome decisiones en medio de una alegría o en medio de una molestia. Hay personas que en medio de una molestia han tomado las peores decisiones de su vida. Han asesinado a alguien, han ofendido a alguien, han lastimado a alguien, han herido a alguien. Y a veces las personas que también toman decisiones en los momentos felices también lastiman porque prometen cosas y no las cumplen. Dios es un Dios que promete y cumple. Así que cuando usted tome decisión, tómela de acuerdo a lo que Dios, el plan que Dios tiene para usted y para mí. Una de las cosas que a veces nosotros vemos con mucha preocupación como pastor es cuando la gente toma decisiones y tiene un sueño de Dios para su vida. Y las cosas que pasan con Dios son hermosas y son bellas. Y como yo siempre digo, cuando Dios empieza a reformular y a reconstruir una vida, empiezan las remodelaciones. Y en las remodelaciones siempre hay escombros, hay basuras, hay cosas que Dios quiere sacar de nuestra vida. Usted dice, pastor, ¿por qué a veces cuando uno va a la iglesia o comienza a ir a la iglesia en vez de ir las cosas mejor, como que van peor? No, comienzan a ir mejor porque definitivamente Dios comienza a quitar cosas de nuestra vida. O sea, comienza a borrar cosas de nuestra vida que no están bien. Desde delante, en la creación del mundo, Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Dios escogió a Sansón, como leíamos, antes que naciera, dice jueces 13, 1 y 15. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Dijo, esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero concibirás y darás a un hijo a luz, el cual no darás que no beba ni sidra, ni coma cosas inmundas. Pues concibirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. Recuerde que la fuerza de Sansón estaba en su cabeza. ¿Dónde está tu fuerza? A veces nosotros tenemos la fuerza en lo que tenemos y en lo que poseemos. Cuando tú tienes la fuerza en Cristo Jesús, cuando tú tienes la fuerza en Dios, nuestros libretos y nuestras historias terminan diferentes. Porque hay gente que pone su confianza en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Dios tiene una misión para todas las personas. Dios quiere que tú y yo cumplamos la misión y el propósito por el cual estamos en este mundo. Dios tiene un maravilloso plan para todos. Dios quiere que tú y yo no estemos tropezando cada día, sino que caminemos en el camino correcto. Para que esa historia tenga un final feliz, tú y yo tenemos que caminar en el camino que Dios planificó, que Dios trazó y que Dios orquestó. ¿Estás dispuesto a dejarte tratar contigo en este momento? Si tú quieres alcanzar tus sueños, si quieres alcanzar las visiones, si quieres alcanzar el propósito por el cual naciste tú y yo, tenemos que dejarnos guiar por Dios. Dios tiene un tiempo para cumplir su propósito y planes de nuestra vida. Recuerda que hay un tiempo Crono y hay un tiempo Cairo. El tiempo Crono habla de un tiempo cuantitativo y el tiempo Cairo habla de un tiempo cualitativo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los tiempos Cronos son los tiempos que tú y yo medimos y a veces nosotros medimos nuestras vidas, nuestras historias, nuestro pasado, nuestro futuro en un tiempo Crono. En tal tiempo voy a hacer algo, en tal tiempo voy a cambiar, en tal tiempo voy a planificar. Y a veces en el tiempo Crono no suceden las cosas como las planificamos. Pero déjame decirte que Dios tiene un tiempo Cairo, que es un tiempo de calidad para ti y para mí. Que en la planificación de Dios, si tú y yo nos alineamos a ese plan de Dios y a esa historia que Dios tiene con cada uno de nosotros, puede ser que tu sueño, no puede ser, estoy seguro y estoy convencido que cuando una mujer y un hombre caminan bajo los pies, bajo el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, las cosas comienzan a cambiar. Obrar en nuestra fuerza pone tropiezo. En cambio que moverse bajo la mano de Dios es una bendición. El mundo participa de todas las cosas, pero nosotros no participamos en las cosas del mundo. Hay gente que dice, bueno, pero es que esto es lo que está en boga ahora, esto es lo que me va a dar conexión, esto es lo que me va a dar el resultado que yo estoy esperando para que mi historia y mi vida cambie, para que la historia de mi empresa cambie, para que la historia de mi familia cambie. Y a veces nosotros por estar con lo que está en moda y por lo que está en boga, olvidamos el propósito y el camino que debemos seguir. Y a veces nos apartamos un poco y cuando tú y yo nos apartamos un poco del propósito y del camino que Dios trazó para ti y para mí, definitivamente terminamos desviados y como perdidos en el limbo. Y a veces no decidimos y no tomamos las decisiones correctas. El que decide seguir a Cristo no puede dejarse arrastrar por las pasiones. Los seres humanos somos apasionados. Yo digo que hay personas que a veces toman decisiones muy viscerales, o sea que desde las vísceras, o sea, toman de sus entrañas las decisiones en medio de la emoción. Hay gente que se casa emocionado, que se casa, dice, no, pastor, yo creo que este es la posa correcta, yo creo que este es el hombre correcto y terminan casándose en medio de una emoción. Y cuando esa emoción pasa, que comienzan a caminar como familia, que comienzan a caminar como pareja, se dan cuenta que las cosas no eran como ellos la habían pintado o como ellos creían. En cambio, que cuando un matrimonio, cuando una familia se constituye con Dios, podrás decirle que tu camino y tu vida está garantizada. Igual que cuando uno hace asociaciones, cuando uno se registra empresas, cuando uno abre empresas y no se asocia con las personas correctas, definitivamente tú terminas también como decepcionado de la gente porque o te estafaron o no era lo que tú estabas esperando. Y definitivamente sí, con Dios también. Ah, bueno, pastor, es que acaso que con Dios a veces uno no tiene falla o no pasa por proceso. Sí pasa por proceso, pero cuando tú entiendes que son procesos de Dios para tu vida, escúcheme, no es igual ir a un desierto sin Dios que ir a un desierto con Dios. Yo puedo ir a un desierto con Dios y puedo estar garantizado que ese desierto yo voy a salir. En cambio, que yo voy a un jardín de rosas sin Dios y ese jardín se puede marchitar y se puede convertir en el peor desierto para mi vida, para mi empresa, para mi familia, para mi matrimonio. Y el sueño que un día tuve y el sueño que un día pensé que iba a ser, termina convertido en un total desierto. En cambio, que cuando usted camina en un desierto con Dios, tu alimento, el agua, el vestido va a estar asegurado porque estás caminando de la mano con Dios. No podemos jugar, no podemos jugar a equivocarnos tantos en esta vida. Es verdad, hay errores. Hay dos maneras de aprender. Yo siempre cuando la persona me dice, pastor, yo necesito un consejo, yo siempre le digo, hay dos maneras de aprender. Una, por los consejos y por las experiencias de otros. Y otro, es por tus propias experiencias. Y déjame decirte que cuando uno aprende de sus propias experiencias, es verdad, uno aprende, pero son caminos dolorosos. Son momentos dolorosos de tu vida, son momentos de tu historia muy dolorosos. En cambio, que cuando tú recibes el consejo de alguien y alguien te está mentoreando y alguien te está dando la guía, alguien te dice, mira, yo creo que el mejor libreto para tu historia es este, yo creo que el mejor camino es este y tú lo sigues. Y esa persona quiere el bien para ti, bien sea un mentor, bien sea un líder, bien sea tu mamá, tu papá, alguna persona que te ama, que de verdad te estima y te dice, mira, el camino correcto creo que es este. Tu historia puede cambiar y ese camino no vas a tener problema, sí lo vas a tener, pero va a ser menos doloroso. Entonces, nunca dejes que tus decisiones, que tus pensamientos, que tus emociones, que te jueguen una mala pasada, porque a veces las decisiones que tú y yo tomamos no, a veces no son las correctas y a veces por eso es que tienes que tener un tiempo para auto evaluarte, reflexionar y saber si las decisiones que hasta ahora, hasta este momento has tomado son las correctas o las incorrectas. Si en este momento tú haces una evaluación y dices, wow, las decisiones que tomé no son las correctas, creo que tomé decisiones erróneas, es un tiempo de corregir. Y qué lindo cuando tú y yo corregimos y nos dejamos corregir también. Porque el fracaso de muchos es dejarse arrastrar por sus pasiones, por eso matan, adulteran, roban. Hay personas que se dejan arrastrar por las pasiones y esto lo arrastra hacia una historia negra y oscura. Y no podemos abrir puertas, que definitivamente hay gente que abre puertas que nunca debería haber abierto, puertas de vicio que nunca se deben haber abierto, puertas de adulterio que nunca se debieron abrir, puertas de negocios ilícitos que nunca se debieron abrir. Entonces eso cambia un poco el plan de Dios para nosotros porque cuando nosotros abrimos puertas que Dios no quiere que nosotros abramos, esas puertas terminan dañando a nuestra familia, dañando nuestros sueños, dañando nuestra empresa, dañando la visión que Dios nos dejó. Así que si tú quieres que tu historia cambie en el día de hoy, alínea tus pensamientos, tus emociones y tu conducta al plan que Dios trazó para ti. Esto es Sueños Sin Límites, les hablo el Pastor Ronald Torres. Y yo quiero invitarte que a través de esta estación y de esta red, como la vemos www.laredcristiana.com, tú te alíneas a los sueños que Dios tiene para ti. Cuando tú dices, wow Pastor, Dios tiene un sueño para mí, sí, Dios tiene un sueño, tiene un propósito y tiene una misión contigo y una visión contigo. Así que alíneate hoy al camino que tú quieres para que Dios, para que Dios quiere para ti y serás y tendrás seguro, tendrás seguro de que Dios te dará la mejor historia que tú quieres. Hoy se tituló, hoy se tituló La Historia que Dios tiene para mí. Y quiero hacer una oración de fe para todas esas personas que ahora me escuchen y dicen, wow Pastor, yo creo que yo me perdí en algún momento de mi historia y mi libreto no ha sido el mejor. Quiero decirte que nosotros decidimos nuestra historia, pero qué lindo cuando usted decide que en esa historia este Dios, pues terminará con el mejor final. Entonces, si estás ahí y no tienes a Dios en tu corazón, yo quiero hacer esta sencilla y corta oración. Padre Celestial, repite conmigo después de mí, Padre Celestial, en esta hora, entrego mi corazón a tu Hijo Madre Jesucristo y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias Señor por mi vida, gracias Señor por mi familia, gracias por lo que soy y por lo que tú dices que yo soy Señor. Te pido perdón si te he ofendido y te pido Señor que limpies mi corazón, que guardes mi vida y hoy te declaro como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si hiciste esta pequeña oración y esta corta oración, quiero que te pongas en contacto con nosotros al 786-471-874. Esta es laredcristiana.com, quien les habló el Pastor Ronald Torres y esto fue Sueños Sin Límites. Tú decides el final de tu historia y recuerda que en la obediencia está la bendición. Gracias por escuchar Sueños Sin Límites con el Pastor Ronald Torres de la Iglesia Centro de Esperanza. Si usted desea contactar directamente al Pastor, por favor llame en Miami al 786-830-3838, 786-830-3838. Y en Facebook, búscalo como Centro de Esperanza Internacional. Para quien vive, se vale soñar.